Según revela la periodista Salud Hernández a EVTV, María Corina Machado podría estar en peligro. Hay una operación secreta por parte del régimen de Nicolás Maduro para asesinarla, el que se llama jaque a la reina. Noticias que de repente hablan de que María Corina Machado podría estar en peligro las hay desde hace ya meses, incluso años. Pero que duda cabe de que hoy tenía previsto María Corina Machado, y te hablo con conocimiento de causa por ser italiano, de tener una intervención en la Cámara de los Diputados de Italia para el gobierno de Giorgia Meloni. ¿Y qué ocurrió? Que en lugar de dar ese speech que tenía que ser en directo, tuvo que preparar, enviar una grabación. Señal de que posiblemente esté acechada por el régimen y tuvo que cambiar de lugar. De hecho, el fondo, una vez más, el fondo de donde ella está hablando ha cambiado. Posiblemente esto nos dice que efectivamente está siendo perseguida por parte del régimen y tiene que cambiar constantemente el lugar. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar cuáles pueden ser las motivaciones que tiene Nicolás Maduro para asesinar a María Corina Machado y cómo lo haría eventualmente y sobre todo cuándo lo haría. Sí, porque las motivaciones todos entendemos que puede tenerla Nicolás Maduro, pero tal vez no estemos entendiendo que para Nicolás Maduro podría ser muy importante deshacerse de María Corina Machado lo antes posible. ¿Por qué? Te lo voy a comentar en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, esto decía Salud Hernández a EVTV, ¿no? EVTV, lo que se diría aquí en España. Vamos a escucharla con Jessica Vallenilla. Una pregunta en el aire y es estas revelaciones de una supuesta operación jaque a la reina que tendría el régimen de Nicolás Maduro y que se sabe precisamente en Colombia, que se filtra en Colombia, que tiene que ver con la vida de María Corina Machado y las últimas órdenes que se ha dado desde Miraflores contra María Corina Machado. Que es real que Nicolás Maduro pretenderá asesinar a María Corina Machado. Puse incluso la fecha de octubre. Me atrevía hasta a ir tan lejos. ¿Por qué no pensaba? Porque dije, bueno, las elecciones las va a ganar la oposición de lejos, de lejos. Pasará un tiempo, la espuma baja y cuando estemos en un periodo más tranquilo irá a cargarse a María Corina. Porque ¿cuál es la única, cuál es el único rostro de la oposición que todos los venezolanos, que reúne a todos los venezolanos? ¿Cuál es la única? Es María Corina. Porque todos los demás tienen críticos. Todos los demás no generan esa unidad que genera María Corina. Ni esa esperanza, ni esa ilusión, ni esa... Fíjate, no hace falta decir más. Es evidente. Fíjate que Salud Hernández hablaba de octubre. Habrá ganado las elecciones la oposición, tal como vaticinaba Salud Hernández. Lo que vaticinó Salud Hernández se ha ido cumpliendo. La oposición ganará las elecciones. La ganó. Maduro reprimirá y buscará la fórmula para decir que no habrá sido así e imponerse. Y efectivamente lo que ha ocurrido. Y cuando ya la cosa baje, porque no se puede estar protestando todos los días, a todas horas, ¿no? Y cuando ya la cosa esté más tranquila, Edmundo González ha sido exiliado, ha sido deportado contra su voluntad fuera de España, fuera de Venezuela, a un país que es su prisión. Sigamos diciéndolo. España, contrariamente a lo que dice el gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, España no ha salvado a Edmundo González. España es la prisión de Edmundo González. Es diferente. En lugar de estar en el helicoide, está en un lugar donde va a ser mucho más cómodo para el régimen de Nicolás Maduro que se sepa que Edmundo González está tranquilo, está en vida y no está siendo sometido a ninguna tortura. Pero, claro, aquí debemos pensar. ¿Y María Corina Machado? María Corina Machado se ha quedado, se ha quedado en Venezuela. Pero, ¿qué dijo Maduro? Que se marchó, que se había ido a España. ¿Recuerdas? Cuando él decía, y se marchó, la Sayona se fue, se fue, decía. ¿Por qué decía eso? Maduro sabe muy bien que María Corina no se ha ido. Pero él tiene que crear un relato diciendo que se ha marchado. ¿Por qué? Porque ante la eventualidad de capturarla, podría silenciarla para siempre. Contrariamente al plan para Edmundo González de tenerlo capturado en el helicoide, o en España, mejor en España, donde hace menos ruido, curiosamente, para María Corina Machado no está previsto ese destino. Porque una persona como María Corina Machado, capturada, despertaría inmediatamente la condena internacional. Muchos países se alinearían en contra de Maduro y el revuelo que se crearía alrededor de Maduro y de Venezuela, generaría, quién sabe, incluso la posibilidad de que algún país con quien esté bien relacionada María Corina Machado, véase, Estados Unidos, tomase la iniciativa para intervenir realmente, porque María Corina Machado es una pieza clave. Y creo que detrás de ella hay tanta fuerza y tanto interés que Nicolás Maduro no se puede permitir tenerla capturada, por mucho que le gustaría tenerla capturada y torturarla. Por tanto, la única manera que tiene para deshacerse de ella y para tenerla callada es asesinarla y, sobre todo, hacerlo de una manera silenciosa. Tan silenciosa como para crear el relato que María Corina se fue y que, de repente, deje de hablar. Entonces, él podrá decir, ahí se fue la cobarde, se escondió, ha decidido pasar nueva vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es lo que Nicolás Maduro pretende hacer. Pero ahora, vayamos a pensar. Lo único que no se ha cumplido de lo que dice Salud Hernández es la fecha y es octubre. ¿Bien? Pero bueno, entramos en noviembre, está diciembre y el 10 de enero está... Es el día en el que alguien se tiene que juramentar como presidente legítimo de Venezuela. Entonces, yo aquí te quiero mostrar el razonamiento que yo he hecho. ¿Le convendría a Nicolás Maduro juramentarse estando Corina Machado viva o no estando Corina Machado viva? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si el día 28 de julio fue el resultado electoral que generó todas esas protestas, ahora la cosa se ha calmado. ¿Bien? Pero, ¿qué fecha hay de aquí en adelante que puede provocar una nueva protesta y que sea tan llamativa? El 10 de enero. Porque el 10 de enero es cuando Nicolás Maduro, al juramentarse como presidente, generaría el rechazo a nivel internacional y demostraría que no ha querido ceder el poder al legítimo ganador de las elecciones. Por tanto, todo el revuelo que se puede montar y toda la protesta que se puede montar cercanas a esa fecha pueden ser similares a la del 28-29 de julio. Y Nicolás Maduro no quiere pasar por eso. Nicolás Maduro quiere, precisamente ahora, aprovechar esa tranquilidad y ese silencio para capturar a María Corina Machado e incluso asesinarla y deshacerse de su cuerpo. Para que cuando llegue el 10 de enero y él seguramente pueda decir ¡Ay, mira! Nadie ha salido a reclamar nada. Nadie ha salido a decir nada. Yo soy el presidente legítimo de Venezuela porque... ¿A quién ha protestado? Edmundo González, que se ha ido, que ha firmado este documento renunciando. Esa es la cuestión. Entonces creo que, efectivamente, dentro de la motivación de Nicolás Maduro está el interés de capturar a María Corina Machado pero ni siquiera capturarla, llevarla a ningún sitio. No, tener la orden directamente, dar la orden de en cuanto se vea, pues asesinarla y deshacerse de su cuerpo. Creo que ese va a ser el... Está, digamos, en su mente el modus operandi y esto hace que María Corina Machado esté en constante peligro. Y la demostración de que realmente está muy acechada y que la represión la está buscando es el hecho que constantemente está cambiando de lugar. Tenía previsto aparecer, comparecer en Italia, en la Cámara de los Diputados. Al final no fue así y tuvo que hacerlo a través de una grabación. Lo vamos a ver. Aquí lo tenemos, de Agencia F, que nos lo explica. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, instó este jueves a la comunidad internacional a presionar para el fin del gobierno de Nicolás Maduro, elevando el coste de permanencia en el poder. Machado, que participó en un foro en el Parlamento italiano, aunque no pudo hacerlo en vivo como estaba previsto, destacó cómo las recientes elecciones en Venezuela revelaron el fuerte deseo de cambio de la ciudadanía. A través de un mensaje grabado, aprovechó para agradecer al pueblo italiano y a su gobierno por el apoyo constante a la causa venezolana. Machado resaltó además el respaldo del gobierno de Giorgia Meloni, en especial dentro del G7. Y fíjate, lo ha dicho, tenía previsto, pero al final lo hizo con una grabación. Y fíjate el fondo, es un fondo nuevo, señal que ha tenido que cambiar de lugar. Vamos a escuchar un poquito sus palabras, no mucho, porque el discurso de María Corina Machado es muy similar ahora, allá donde vaya, va repitiendo básicamente lo mismo. Ya lo tenemos conocido, pero bueno, vamos a escucharla al menos para, en fin, mantener viva su voz. Vamos a verlo. Hoy, más que nunca, necesitamos a los demócratas del mundo acompañándonos. El régimen está en su punto de mayor debilidad. En Venezuela, todos los días, pierde el poco apoyo que le queda. Las contradicciones, las tensiones dentro del régimen, demuestran profundos enfrentamientos entre los grupos criminales. Y desde la comunidad internacional ha quedado demostrado su carácter, no solamente autoritario, dictatorial, pero también violador de derechos humanos, como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha calificado las prácticas de Maduro como terrorismo de Estado, y las Naciones Unidas, a través de la misión de verificación de los hechos y el alto comisionado de las Naciones Unidas, que lo ha calificado de crímenes de desahumanidad. Es evidente, ¿no? Es decir, Nicolás Maduro claramente tiene interés en deshacerse de María Coñida Machado. ¿Por qué? Porque María Coñida lo ha dicho. El régimen está en el punto de mayor debilidad. Entonces necesita, es como un animal herido, cuando un animal herido se hace más peligroso. Y cuando se hace más peligroso está dispuesto a hacer aquello y se permite hacer aquello que no se ha permitido hacer anteriormente, ¿no? En una situación de tanta debilidad, qué duda cabe de que el mayor incentivo que pueda tener Nicolás Maduro, si no obtiene beneficio de alianzas externas, sea posiblemente deshacerse de María Coñida Machado. Y es por esa razón que sigo pensando que lo mejor para Venezuela es una intervención armada a descabezar el régimen, a quitar a Maduro y a sus cuatro, cinco personas más cercanas. Ni siquiera capturarlo. O a lo mejor sí, capturarlo, ¿vale? Pero vivo o muerto. Y que cuanto más tiempo pase, más se sentirá legitimado Nicolás Maduro para actuar y llevar adelante este plan de jaque a la reina. Y cuanto más se espera, más María Coñida Machado va a estar en peligro. Sinceramente a mí me cuesta entender todo lo que ha hecho Eric Prince, ya casi Venezuela... ¿Dónde está todo eso? Parecía inminente que iba a suceder algo y todo se ha perdido. Y creo que esto realmente, en el fondo, ha hecho más daño a los venezolanos que producirle beneficios. ¿Dónde están estos beneficios? Ahora se ha legitimado más a Maduro. Ahora Maduro tiene una posición más fuerte. Puede alardearse de que ya casi Venezuela ha sido un movimiento tonto, de que Eric Prince es un bocazas, de que Edmundo González ha traicionado a su pueblo y se ha alargado al exilio. Y solo le falta deshacerse de la reina. Pero lo conseguirá. ¿O sucederá algo definitivamente en Venezuela? Espero que me digas tú qué es lo que opinas, qué es lo que opinas sobre este plan, si tienes información al respecto, si crees que realmente se tratará de ejecutar, o si alguien va a intervenir antes. Mi punto de vista, mi esperanza, es que alguien intervenga antes. ¿Pero va a ser así? Escríbeme. Te espero. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Mua. Gracias por ver el video.